bien chicos hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un unboxing y review de unas botas creo que ya se dieron cuenta por la cajita creo que saben que es de la marca adidas es una bota gama alta recién me acaba de llegar así que ahí la vamos a ir destapando bien chicos una vez ya abierta y haberle quitado el plástico vamos a ver qué es lo que tenemos adentro pero antes voy a mostrarle la parte lateral y tenemos unos nemesis 18.1 fg en talla 9.5 lo compré porque me dijeron me dijeron que venía la arma un poquito más ancha un poquito más amplia que parecía un talla 10 así que vamos a ver qué qué tal es y ahí vamos a ir destapando la caja y aquí viene con su jeans a su bolsita los nemesis ahí está y dicen nemesis adidas nemesis súper bonitas y aquí vamos a ir sacando las botas miren nada más qué belleza de botas están súper súper buenas la verdad es que al tacto nada más ya son ligeritas y blanditas no sé si se puede apreciar ahí está recontra blanditas bien pero bien blanditas la verdad es que súper buenas estas adidas nemesis y vamos a ir quitando la otra también vamos a ir poniendo la caja por el lado de acá con su bolsita y listo y Gracias por ver el video. Bien chicos, vamos a comenzar a hacerle su review. Primero vamos a comenzar con lo que es la parte de la carcasa, que la verdad para mi es lo que más me ha llamado la atención, ya que es bien blandita como pueden ver allí. Es súper blandita la carcasa, desde el primer momento que tú la tienes es bien blandita, ahora imagínense con el uso va a ser mucho más blanda. La carcasa todo está construido en lo que es el Agility Bandage, aquí pueden ver el nombre. Siempre cuando les vienen estas botas de gama alta siempre le va a venir con este sticker, que se lo vamos a ir quitando ahí de una vez. Y lo vamos a ir poniendo a un lado. La verdad es que es súper buenos estos adidas Nemesis y también le va a venir con su etiquetita. Aquí están las tallas. Como les digo, todo este zapato está construido en lo que es el Agility Bandage, que es este material textil que la verdad es bastante compresivo, bastante bueno. Está en toda la zona, incluso en la parte del empeine, todo es Agility Bandage. La verdad es que es súper bueno. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene una capa de gel que protege el material textil, como pueden ver allí. Y a la vez es súper brilloso. La verdad es que a días ha hecho un trabajo excepcional con esas botas. Así la suavidad es bastante buena. La verdad es que me ha quedado impresionado. Tenemos ahí el Agility Bandage, incluso todo el contorno de lo que es la parte del talón. Como pueden apreciar ustedes ahí. Súper buenas. En la parte de la suela, sí es bastante ligera, pero a la vez es bastante rígida. No sé si ustedes... Estoy aplicando bastante fuerza y la verdad es que no dobla, no dobla, no hace por querer doblarse. Tiene bastante soporte. Entonces, en la suela también, esta es una suela construida en PVAX y nylon, ya que es una suela de gama alta. Ahí pueden ver ustedes. Hasta la suela, miren cómo brilla nada más. Tiene un color brillante súper bonito. Obviamente también vamos a tener lo que es la tecnología del torsion frame. Que son estas como estrías que te dan bastante soporte en lo que es el puente del pie. Que no lo vamos a encontrar, por cierto, en lo que son las gamas bajas. Pero que es algo similar a esto. Los tacos sí son iguales que los gamas bajas. Van a tener la misma tracción. Igual son casi de la misma altura. Así que no hay mucha diferencia si tú te compras un zapato de gama baja, un gama alta o incluso un gama media. En la versión .4 sí obviamente va a cambiar porque son materiales de menos calidad. No se asimila, no se asemeja en nada de esto. Pero la verdad es que son súper buenos. En la parte del empeine también tenemos todo lo que es esta banda. Que hace que te dé un perfecto ajuste y tenga bastante comodidad también al momento de jugar. Vamos a ir retirando también lo que es la plantilla para ver por qué me ha llamado bastante la atención que tiene esta perforación en la parte de acá. Es una plantilla de piel de durazno, piel volteada, súper suave. Es bastante suavecita el tacto, bastante buena la verdad. Aquí también tenemos el grabado impreso de Nemesis 18.1. Y aquí tenemos estos puntos de gel que la verdad es que hace que el pie no se te mueva, que se te ajuste. Es como un gel antiderrapante. Estos puntitos de acá como ustedes pueden apreciar. La verdad bastante buenos. Todo esto permite que no se te esté moviendo el pie dentro del zapato. Y la verdad es que buenazos estos Adidas Nemesis 18.1. Ya también más adelante le vamos a estar haciendo su comparativo con lo que son... Ya más adelante también le vamos a estar haciendo su comparativo con estas botas de acá. Obviamente una bota es con tobillera alta y esta es tobillera baja por lo que es la versión .1. En la versión Plus sí es similar a esto, solamente que es sin cordones. Y la verdad es que están súper buenas. Ahí vamos a ir. Miren nada más. La configuración de tacos. Aquí sí vamos a notar una diferencia. Que ya estaremos hablando en lo que es el comparativo de estas botas. Y es que esto es un poquito más alto. Pero ya eso lo dejamos para otro video. Así que chicos, la verdad es que se los recomiendo. El precio de estas Adidas Nemesis es de... Bueno, a mí me costaron 250 nuevos soles. La verdad es que es un ofertón para estas botas. Pagar 250 nuevos soles incluso con envío ya. O sea, los 250 soles son con envío. Y que tengas una bota gama alta de esta calidad. Que es una generación anterior. Nada más porque esta generación no se ha descontinuado hace mucho. Y la verdad es que yo estoy contento con lo que tengo aquí. Ya como les digo, les estaré haciendo su respectivo comparativo con las otras botas. Así que espero que les haya gustado el video chicos. Y si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones. Y ahí nos estaremos viendo en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!